Bueno, pues es muy triste, pero hay que empezar destacando que hemos tenido dos años de pandemia y el COVID ha marcado la vida de muchas personas y además ha marcado la gestión municipal, porque es verdad que había una planificación muy importante de mucha vida en la ciudad, de mucha actividad deportiva, de atracción de turismo, que al final se ha tenido que ver paralizada por ese COVID, por una situación difícil en la hostelería, mucha gente desempleada. Entonces estos dos años, por desgracia, tendrán este mal recuerdo del COVID. No obstante, el ayuntamiento no ha parado su actividad en ningún momento y nosotros hemos seguido avanzando en lo que es la gestión de una nueva ciudad, de una ciudad más moderna, de una ciudad más sostenible, de una ciudad más cultural y el trabajo ha sido muy intenso, muy ilusionante y, bueno, yo creo que muy positivo en estos dos años. Me quedo con la gestión económica, porque hemos dejado el ayuntamiento con deuda cero, con deuda cero invirtiendo 12 millones de euros en la ciudad, que es muy importante porque no solo no tenemos deudas, sino que hemos seguido invirtiendo. De obras, obras significativas y quizá también personalmente, la apertura del Arco del Torreón ha sido uno de los hechos que a mí me ha llenado más de satisfacción y algo muy reciente, la inauguración del pabellón de las casas y del campo de fútbol, que también es una reivindicación de los vecinos de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Otros proyectos, la urbanización de sepes, porque uno de los objetivos más importantes es la atracción de empresas y necesitamos suelo, por lo tanto también es un proyecto muy importante. Y luego los avances del plan de modernización 2025. Avances claros, avances muy potentes que se están dando en la ciudad y que tendrán su culminación en ese 2025, pero que desde luego han sido dos años muy intensos también los que se han producido. La unidad de ejecución plaza, toda la plaza mayor, toda esa unidad de ejecución, que hemos conseguido desatascarlo para que la plaza mayor vuelva a tener el esplendor y no con huecos como tenemos o edificios que están en una situación difícil. La conclusión también de sepes y del plan de modernización, tenemos aspectos importantísimos como es el Centro Regional del Folclore, que se empezará la obra, si no me equivoco, en otoño. La ciudad administrativa del Hospital del Carmen, que también es esencial. Y en el ámbito de las personas, inversión empresarial y sobre todo esos planes de empleo. 400 contrataciones que vendrán a Ciudad Real y también son esenciales. Entonces seguiremos trabajando. Esto es una legislatura a cuatro años, estamos en el Ecuador, nos quedan otros dos años de trabajo y veremos cómo esa estrategia que se marcó cuando llegamos en el 19, pues se va culminando al final de la legislatura. A corto plazo, para mí es muy importante el convenio de la segunda ronda, de la segunda ronda sur. Hemos hablado muchas veces de que Ciudad Real era de las pocas capitales que no tenía variantes, tenemos que descongestionar el tráfico. Sabéis que ya se ha hecho el tramo de la ronda norte y ese, bueno, pues está ya para realizar prácticamente. Estamos trabajando también con el Ministerio para la cesión de la Casa de la Cultura, del edificio de FISAC, de ese edificio maravilloso. Tendremos que, estamos a punto también ya de regularizar un convenio para que se haga la cesión y ponernos a trabajar en ese edificio. Y esos dos hitos para mí son muy importantes en la recuperación del patrimonio. Lo primero para mí es la ciudad, no abandonaré Ciudad Real, seguiré dedicándome al 100% al Ayuntamiento de Ciudad Real, gestionando y trabajando por los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Pero yo siempre lo digo, que he trabajado ocho años en la oposición, seis de alcaldesa y seguiré trabajando como concejala. Por lo tanto, no me voy. O sea, yo no quiero que estos momentos supongan una despedida, como, bueno, ya ha terminado Pilar, ya esto... No, 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 no es ninguna despedida. Es un cambio en la situación y en la forma, en el lugar en el que yo voy a trabajar y las responsabilidades que voy a tener. Pues me ha supuesto que me cambie la vida. O sea, a mí ser alcaldesa me ha cambiado la vida. Me ha hecho sentir como no creo que sienta nunca el cariño de esta ciudad. O sea, a mí los vecinos y vecinas de Ciudad Real me han ayudado a superar mi cáncer y así lo tengo que decir. Se mostraron conmigo de una forma que nunca podré agradecer, nunca podré agradecer lo que han hecho. Y luego representar a tu ciudad es un honor. Donde vayas tú eres la que representa a lo que es tu ciudad. Y eso ha sido para mí motivo de orgullo, porque es una ciudad que quiero, que adoro, en la que vivo, en la que se han criado mis hijos, en la que vive mi familia. Y creo mucho en la realidad de Ciudad Real y en el futuro de Ciudad Real. Si me preguntas qué ha supuesto, cambiarme la vida. Me cambió la vida en el 2015 cuando llegué a la alcaldía de Ciudad Real. El balance ha sido de un cambio, de cerrar muchas etapas oscuras del Partido Popular, pues con deudas que tenían pendientes, con pagos que hemos tenido que realizar. Creo que ha habido un cambio importante en la forma que se gestionaba. Creo que sobre todo valoraría estos seis años la apertura, la participación del Ayuntamiento. Las puertas del Ayuntamiento se han abierto a todos los colectivos y asociaciones. Hemos hecho participativa la política de la ciudad, algo que tampoco nos encontramos entonces. Y bueno, los cambios en asfaltados y calles se han notado mucho. Yo creo que con el Partido Socialista, con nosotros, ha cambiado mucho la forma de hacer política en la ciudad. Que sigan confiando que somos gente de palabra, que los compromisos que asumimos con Ciudad Real se están cumpliendo, que tenemos esa forma de gestionar en la cercanía y lo único que le digo a los ciudadanos es lo que les dije en el 2015, que estoy llena de ilusión, que estoy llena de fuerzas, de ganas y de compromiso por la ciudad. Por lo tanto, que sigan confiando en este equipo, que es un equipo de trabajo y de palabra. ¡Gracias!